Bueno, hay muchísima gente, ¡qué bárbaro! Dijeron que era un grupo mínimo de seis y ahí están invitando galletitas para todos poder degustar y acá, ahora sí, mi ticket cada uno pasa su ticket a ver Vamos a ver Ya ¡Gracias! 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 ¡Wow! Mira, lo primero que me encuentro una fuente de chocolate para probar mi sueño Está diciendo que tenemos que hacer una fila y ella quiere que probemos todo el chocolate y yo les mando a ustedes a que nos vamos a ir juntos a una reina en el país de cacao y chocolate 90 minutos duran aproximadamente nuestra excursión y ya ve, es que el chocolate va a demorar 90 minutos y ya está gran y ya está ¡Gracias! Gracias por ver el video.